¿Quieres crear tu propia red de ventas? Con Vendelo puedes compartir tus productos digitalmente con otras personas para que ellos los vendan en sus tiendas, ganando un porcentaje de comisión sobre la venta, pero sin tener que enviarles inventarios o tener problemas de cartera. Simplemente tú y tus asociados deben crear una cuenta para que les puedas compartir tus productos con un margen de comisión que tú decidas darles. Puedes hacerlo uno a uno, determinando solo a aquellos que quieras que vendan tus productos, o puedes hacerlo masivamente, cargándolos en nuestra bodega, con márgenes de comisión predeterminados, para que cualquier usuario pueda arrastrarlos y venderlos en sus tiendas. Finalmente, cuando el asociado logre una venta, tú serás quien deberá despacharle directamente al comprador y cuando el pedido se entregue exitosamente y el dinero esté disponible, la plataforma se encargará de entregarte a ti y a tu asociado los dineros correspondientes. ¿Qué esperas para crear nuevos canales de venta? Crea tu tienda, véndelo y aumenta tus ingresos ya.